Hola colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal, lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, lees like a este video y activa la campanita, también te pido que me sigas en mis redes sociales, instagram, facebook y twitter, arroba frangrillo trompetista, esto me ayudará a hacer más contenido para ti. La clase de hoy está buenísima, porque realmente el busing funciona, pero hay que aplicarlo de una forma efectiva, esta es una pregunta que me han hecho muchos de ustedes, realmente el busing funciona, realmente como debo estudiar el busing, etc, etc, bueno déjenme decirle que el busing es excelente, siempre y cuando lo hagan de una forma efectiva, si ustedes aplican bien el busing, su sonido va a mejorar en calidad, va a mejorar en potencia, van a tener una embocadura muy fuerte y van a poder tocar en general con mayor facilidad. Nosotros en el sistema DSPT aplicamos el FCF, que es el FCF, facilidad de vibración, calidad de sonido, flujo de aire libre, estas tres letras te pido que te la aprendas de memoria, porque esto te va a acompañar durante toda tu carrera como trompetista. FCF, en función del FCF nosotros desarrollamos las técnicas de trompeta en el sistema DSPT, que con el busing no es una excepción. Así que quédate hasta el final de este video para que veas cómo hacer el busing de una forma efectiva para que mejore tu calidad de sonido, para que mejore la potencia de tu sonido y para que tu embocadura se haga mucho más fuerte y firme. Comenzamos. Bueno, lo primero es saber qué es el busing. El busing es hacer vibrar los labios sin la boquilla y sin la trompeta, es decir, sin ningún tipo de accesorio. El busing es creación hasta donde yo tengo conocimiento del maestro James Stamp en su método. Él plantea una serie de ejercicios muy interesantes en su método y allí él introduce este término de busing, que es como el bus, es como zumbido, sería algo parecido a la traducción al español, ¿no? Pues bzzz, ok, busing, zumbido, sería algo parecido. Entonces, ¿cómo hacemos el busing? Bueno, como lo dice el maestro James Stamp en su método, se puede pronunciar la sílaba pu o po, dependiendo de lo que te funcione mejor. A mí me funciona mejor pu. Ahora bien, una vez que tú logras hacer esto, te voy a contar las técnicas que yo aplico para que el busing sea efectivo al tocar la trompeta. Lo primero que yo hago es, las comisuras las aprieto un poco. No de más, ok, no es muy fuerte, pero sí hay una firmeza que hay que tener en las comisuras cuando hacemos el busing. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la alineación de los dientes cuando haces el busing, ¿ok? Desde mi perspectiva, lo más efectivo es tener los dientes alineados de esta manera, ¿ok? Cuando tocamos la trompeta. Sin embargo, no es limitante. O sea, si tú tienes los dientes inferiores un poco retrasados, si quieres emparejarlo, sacas un poco la mandíbula y lo colocas de esta manera paralelo con los dientes superiores. Si tienes los dientes inferiores por delante de los dientes superiores, retraes un poco tu mandíbula y quedan en esta manera cuando vayas a tocar el instrumento o cuando vayas a hacer el busing. Pero si esto te cuesta demasiado, este tipo de cambios yo te sugiero que lo hagas con un maestro, ¿ok? Nosotros damos clases particulares y estamos a la orden. Aquí en la descripción del video hay un link donde puedes obtener información para clases privadas porque es delicado este tipo de cambio tanto físicamente como mentalmente, ¿ok? Entonces hay que trabajar las dos cosas simultáneamente para que el cambio realmente te sea favorable. Entonces, supongamos que tú tienes los dientes retraídos o hacia adelante, no importa, o parejos, lo más importante cuando hagas el busing es el tamaño de la abertura de tus dientes. Steven y Costello incluso dan una cantidad de milímetros en específico. Ahorita no recuerdo si es un milímetro o 0.5 milímetros. Sin embargo, yo te recomiendo que tú lo midas, o sea, es un espacio más o menos de este tamaño, ¿no? ¿Y cómo lo vas a medir? En la facilidad de tu vibración, ¿ok? En la facilidad de tu vibración y en la calidad del sonido del busing también, ¿ok? Entonces un espacio más o menos así. Esa abertura de dientes debe ir en función del punto de vibración. Entonces, cuando haces el busing, asegúrate, asegúrate de que esa abertura se mantenga así. No la abras. Eso es un error fundamental y no solamente siendo el busing, sino tocando la trompeta también. Entonces, ya ves dos pasos. Las comisuras firmes, la abertura de los dientes debe tener un solo tamaño, ¿ok? No variar, no abrir y cerrar los dientes mientras haces el busing. Ok, ya tenemos dos elementos. Comisuras firmes, ¿ok? Apretadas y firmes. Abertura de los dientes fija, sin abrir ni cerrar los dientes, sino fija. Y el tercer elemento, que es de los más importantes, es cómo vamos a aplicar esto al momento de generar la vibración dentro de la boquilla y con la trompeta, ¿ok? Para que nuestro sonido crezca, ¿ok? En potencia, la vibración sea más fácil y nuestra emboscadura se fortalezca. Antes de decirte este tercer elemento, te recuerdo si no te has suscrito al canal, este es el momento. Suscríbete en el canal. Y si deseas ver clases particulares, conmigo y con Jesús Ramírez, con el sistema DSPT, que es un método no tradicional de trompeta, donde aplicamos el desarrollo de la conciencia en función del aprendizaje del instrumento, ¿ok? Con resultados realmente maravillosos. Para que aprendas a tocar el instrumento en bienestar y practiques herramientas que te van a servir en el desarrollo de tu conciencia y de tu vida cotidiana, pues ve al link que está en la descripción de este video y allí vas a obtener esa información para tratar estos temas técnicos, porque yo me encargo de la parte técnica de la trompeta y Jesús Ramírez se encarga de la parte conductual en función de este desarrollo de la conciencia con unas herramientas geniales, porque tocar la trompeta no es solo técnica, la técnica es una parte importante, pero también hay que tomar en cuenta tu individualidad como ser humano. Así que si deseas profundizar en esta técnica que estás viendo hoy y en otras técnicas adaptadas a tu individualidad para que despegues con el instrumento en bienestar emocional y mental, pues yo te sugiero que veas clases privadas con nosotros. Ahora, el tercer paso es cómo aplicar el boosting de una forma efectiva a la vibración que se produce dentro de la boquilla cuando tenemos la trompeta para que nuestro sonido sea más potente, más fácil nuestra vibración y nuestra embocadura sea realmente buena y sólida. Bueno, yo para eso utilizo este accesorio, que es un kit visualizador de All Brass, creación del maestro Jorge Trascateca, un excelente trompetista, un maestro de la trompeta. Él utiliza unas técnicas diferentes con este accesorio. Este accesorio es genial, yo le voy a hacer un review más adelante a este accesorio porque me pareció genial, pero yo lo utilizo particularmente en esta técnica del boosting. Hacemos el boosting. Luego, en este visualizador, lo puedes hacer frente a un espejo, la misma posición que tienes cuando haces el boosting, la vas a adoptar en el visualizador. La única diferencia es que no vas a hacer vibrar los labios cuando tienes el visualizador. Aquí es donde está la magia o lo que llamaríamos el secreto del boosting. Ve que tengo la misma posición, pero solo aire. ¿Y qué sucede cuando yo aplico esto dentro de la boquilla? Porque en la boquilla, la copa ya hace la diferencia. No sé si se nota por el micrófono, pero el sonido es muy amplio con la boquilla. Con esta técnica, pues mira, la diferencia en tu manera de tocar es grandísima. Yo te sugiero que adquieras este kit visualizador porque se utiliza para otras cosas. Yo luego haré el review como ya te dije. Pero en particular para esto es genial. Te voy a dejar en la descripción del video un enlace para que te comuniques con el personal de All Brass para que puedas obtener este kit que es muy útil. Luego te daré otros ejercicios para que utilices efectivamente este visualizador. Pero en este ejercicio de boosting, mira. ¿Qué sucede cuando hacemos esto con la trompeta? No sé si se nota por el micrófono, pero el sonido es muy grande. El sonido es bien, bien amplio. Entonces, el boosting es genial. ¿Cómo estudiar el boosting? Bueno, por aquí te voy a dejar el link a un video en donde hay una serie de ejercicios prácticos que incluyen el boosting en tu calentamiento. Y vas a encontrar en este link, ¿ok? Un ejercicio específico dentro del canal para el boosting para que lo hagas junto a mí en rutinas o sesiones de práctica, como me gusta llamarlo a mí. No me gusta utilizar el término rutina. En la sesión de miembros del canal por tan solo 0.99 dólares. También tienes la opción de 4.99 dólares en el nivel máster de SPT donde no solamente vas a tener acceso a esos videos, sino también vas a pertenecer a un grupo exclusivo de WhatsApp donde vas a poder aclarar todas las dudas acerca de esta y otras técnicas directamente por mí y por Jesús Ramírez y otros maestros invitados que ocasionalmente pasan por allí. Así que cualquier duda que tengas me lo dejas en los comentarios de este video y el canal viene muy bien. Así que suscríbete, suscríbete que te voy a estar brindando muchísima información de utilidad y vienen muchas sorpresas en camino. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo. Gracias.